Hola, hola queridos amigos, una vez más te saluda tu amiga y consejera espiritual. Esta vez traéndote un nuevo video para recuperar el amor, para recuperar a aquel hombre o aquella mujer que se está escapando o que se está enfriando la relación, sientes que él o ella se va alejando de tu vida, entonces te voy a enseñar un ritual, un ritual que es fácil, sencillo, con ingredientes que tenemos al alcance de nosotros. No estamos haciendo brujería negra, no estamos haciéndole ningún daño. Al contrario, al utilizar estos materiales que tenemos al alcance de nosotros, nos ayuda para mejorar nuestra vida, tanto en el amor, en el trabajo, en el dinero, etc. Pero esta vez es para ayudarnos para que el amor retorne a tu vida, para que regrese la pareja, para recuperar el amor de la pareja. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos un pedazo de papel kraft, una cinta roja o hilo rojo o lana roja. Bien, también necesitamos un lápiz de carbón, lápiz de carbón. Bien, y un trozo de una ramita de canela. Bien, una ramita de canela. En el papel kraft vamos a escribir el nombre del ser amado que queremos recuperar. Antes de iniciar nuestros trabajos, nuestros rituales, nosotros nos vamos a encomendar siempre al creador de todo lo creado. Vamos a pedir permiso a Dios, Padre Creador de todo lo creado, que nos ilumine en este proceso para recuperar el amor de tal persona. Bien, tenemos un pedazo de papel kraft. Vamos a cortar todos los bordes. ¿Para qué? Para cortar toda la mala energía que pudiera estar en este entorno. Nosotros al cortar con nuestras manos, así como están viendo, vamos cortando cualquier obstáculo. Obstáculo, mala energía, malas vibras que hay en nuestro entorno o en el entorno de nuestro ser amado. Acá también en los cuatro lados. Al hacer estos rituales, háganlo ustedes con toda fe, con toda fe, con toda confianza. Bien, tenemos así, recortado por los bordes el papel kraft. Ahora vamos a escribir siete veces, siete veces el nombre de ser amado. Voy a escribir así, siete veces el nombre de mi ser amado. Un ejemplo. Nombre del ser amado. Bien. O si ustedes tienen dos nombres, dos apellidos, igual. Siete veces. Bien. Siete veces escrito el nombre de nuestro ser amado. Bien. Acá yo ya lo tengo, el nombre del ser amado, siete veces. Siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. En la parte de abajo, nosotros vamos a escribir la palabra amor, pero invertida. Invertida que sería así. Esta palabra. Roma. Bien. Roma ya es una palabra mágica. Amor. Roma. Pero invertida, ¿para qué? Para recuperar todo el amor de fulanito de tal. Bien. Hecho esto, vamos a introducir la rama de canela. Canela entera. La canela va a hacer que absorba ese aroma, el ser amado, para que despierte el interés, esté pensando mañana, tarde y noche en ti. Esté soñando, pensando, moviéndole la cabeza con dulzura, con amor, con ternura, recuperando todos los buenos sentimientos, pensamientos que tuvieron antes. Una vez colocado así, nosotros siempre vamos a visualizar que fulanito de tal venga a mi vida, que me llame, me busque, con amor, con cariño, con ternura. Lo vamos a enrollar así como están viendo, en forma de pergamino. Bien. En forma de pergamino y ahora vamos a darle vueltas con la cinta de color rojo. Bien. Con la cinta de color rojo vamos a darle vueltas así. Bien. Vamos a amarrar. Amarrar a este hombre que se esté escapando o a esta mujer que se esté escapando. Bien. Una vez así amarrado, lo vamos a amarrar así, vamos a hacerle tres nudos. Cuando yo estoy haciendo los tres nudos, vamos a mentalizar que con un nudo, él venga a mí, reviva el interés en mí. Con dos nudos que se desespere por mí. Bien. Con dos nudos. Y con tres nudos que venga corriendo a buscarme. Bien. Así. Una vez tenido así el paquetito, ya tenemos nuestro amarre. Le agarramos con nuestras manos, lo vamos a dar calor con nuestras manos y vamos a decir la siguiente oración para activar y darle poder a nuestro amarre. Decimos lo siguiente. Por el poder del amor que da vida, pido a todo lo elemental que, fulanito de tal, venga y que nada lo detenga. Que, fulanito de tal, venga y que nada lo detenga. Que, fulanito de tal, venga y que nada lo detenga. Así sea, así sea y así será. Amén. Ahora ya está activado nuestro amarre. Ya está activado nuestro amarre y esto lo vamos a colocar en algún lugar que tenga vida. Generalmente es en un jardín lleno de flores. Lo más recomendable para recuperar el amor de la pareja es colocarlo al pie de un árbol. El árbol tiene vida y va a crecer y va a crecer y va a darle más vida a este amarre. Bien, háganlo esto con toda fe, con toda fe, les aseguro que les va a funcionar al momento. Bien, queridos amigos, espero que les haya gustado este video. denle una manito arriba, denle una manito arriba, suscríbanse a mi canal. También les hago recordar que hago consultas de tarot, lecturas de tarot. Ahí les dejo en la descripción mi número de contacto. Háganlo este ritual con toda fe, con toda confianza, con ingredientes que tenemos al alcance de nosotros. Y les aseguro que su vida con la pareja va a mejorar y el hombre o la mujer que se ha escapado o se ha ido o se ha enfriado la relación va a venir corriendo a buscarles. Sin más que decirles, por el momento que Dios y la Virgen me los bendiga siempre.